seguimos con más de puerto rico gana atención maestro señoras y señores subió el premio y a rayos tú sabes cuánto dinero hay si uno de los participantes hoy me dice la llave que abre de la 1 a la 20 tú sabes cuánto jay si tú sabes cuánto chavos hay dos mil dólares 2,000 oh yes sir good job $2,000 what's up i don't think you're gonna give away 2,000 adolfo 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 que lo pone adolfo no what's going to get it and señor cancela is not going to get it ay está lambiendo ojo está lambiendo yo no sé qué dijo pero nombre a cancela estamos fritos ok ok hicimos bueno acá al punto hay 2,000 dólares gracias a nuestra buena gente de room to go oye me en room to go siempre sale ahorrando y no pagas intereses hasta octubre del 2025 en compra con tu tarjeta room to go con compra mínima desde sólo 599 ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto sala comedores y patio todo lo que necesitas para redecorar tu hogar y recuerda estamos bien cerca de ti 24 horas 7 días a la semana en nuestra tienda online en room to go punto pr para más información visita las tiendas o buscar rooms to go puerto rico en nuestras redes sociales primer participante jose buenas noches cómo está buenas noches bien gracias usted viene de qué pueblo de vega alta jose 2,000 dólares quiero que todo el mundo en su casa adivine hoy mire mi amigo señora señores su casa en la sala de la 1 a la 20 en donde colocamos la llave que abre la puerta jose cuál es el número 8 el 8 dale con el 8 dale con el 8 jose venga para acá mi amigo son 2.000 de room to go ahí está el 8 viene y jose no no es el 8 olga buenas noches usted viene de dónde de guayama de guayama olga ya tiene el número en su mente si se gana esos dos mil dólares que va a ser holga que va a ser con ellos celebrar el cumpleaños hay bisnieta a perfecto para el cumpleaños super mire holga cuál es el número el 13 el 13 dale con el 13 olga dale con el 13 13 para guayama ahí está tengo el payaso para el cumpleaños y va de gratis no no pudo ser gracias mi amiga jose cómo está mi amigo muy bien de dónde viene de sidra de los bravos de los bravos de sidra correcto de la ciudad de la eterna primavera el lago cuando uno sube ahí la 1 a 7 2 que bonito está y en la y en la hay en la hacienda sabanera que está brutal allá oye y todavía en la plaza pública bueno antes de la pandemia hace las fiestas de navidad y ponen ahí la bien bonita la plaza se llama esto el encendido el encendido de la navidad en sidra se suspendió el año pasado pero siempre lo hace sigue muy bien oye jose cuál es el número cuál es el número micrófono el 3 el 3 dale con el 3 dale jose dale con el 3 a sidra ay jose ay jose no gracias jose próximo participante dos mil dólares en juego francisca bienvenida de dónde viene que pueblo de tu abajo de tu abajo oye francisca cuál es el número 17 17 vámonos con el 17 yo mío francisca son dos mil 17 se fueron se fueron se fueron ay 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 no 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 era ese gracias francisca próximo participante carmen de las las guan las guan carmen hi carmen where are you from desidra a desidra a desidra ok carmen what's what's the number 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 four okay come on number four number four hay carmen hay carmen hay carmen hay dos mil dos mil hay dos mil y no no es la cuatro se me acabaron los participantes más andan cuál era era las seis para allá era las seis significa que mañana hay dos mil doscientos el domingo hay dos mil doscientos mira era las seis el domingo hay dos mil doscientos y ahora señoras y señores está con nosotros preparado el mago dímelo mago qué bueno que está con nosotros como estamos todo bien todo bien que bueno que bueno ale yo voy a hacerte hoy voy a usar mis cartas llevo algunas noches que no uso cartas ya las extraño te voy a hacer un juego con cartas necesita una modelo o hacemos tú y yo no puede venir alguna modelo claro joana ven para acá joana vamos a subir la mesa que la suba mira mago aquí estamos si esto si esto tú le hacías a louisito vigoros a lo que te va a hacer me desapareció una porquería vete para allá está despedido qué bueno que eres tú qué bueno que saludo a louisito lo quiero mucho chachos es el mejor mira ale vamos a ver vente aquí si quieres ajá voy a estar en el medio aquí estoy voy a sacar viste a johana hola hola que está con nosotros aquí mira yo lo voy a hacer con ustedes pero la cámara va a estar aquí de frente para que todo el mundo en casa lo pueda ver muy de cerca está bien entonces tengo mis cartas son 52 cartas totalmente diferentes ajá me explico joana nueva joana todas las cartas por la parte del frente son diferentes tres de espada no es de espada q de 3 o el 6 de diamante todas son completamente diferentes ok yo quiero que tú cojas una no importa que yo la vea porque no se trata de encontrar tu carta o de adivinarla ok así que puedes coger la que tú quieras coger la que tú quieras otra de diamante entonces le vamos a hacer una firma tu firma como la carta está muy comprometida en el centro por el logo puedes utilizar el borde para escribir tu nombre o tu firma está bien algo sabe que ellos van en soltera bien no sabía pero qué bueno el pueblo de puerto rico se acaba de entrar porque yo ahora firmaste un jota de diamante está bien entonces yo ahora mira lo que voy a hacer con el jota de diamante está la cámara ahí está mira yo no le puedes pasar el dedo para que veas que no borra la firma no borra entonces el jota de diamante lo voy a dejar en un extremo de la mesa y yo voy a firmar otra carta exactamente igual que tú hiciste cogiste una carta y la firmaste si quieres puedes abrirle el marcador por mí muy bien mira yo tengo un 6 de espada yo la voy a firmar vamos a firmarla aquí puede cerrar el marcador para que no se seque la tinta entonces Johanna 6 de espada no borra la firma en el lado izquierdo de la mesa pero con magia yo quiero cambiar mi carta firmada 1 2 3 por tu jota de diamante y si tu jota de diamante aparece aquí significa que en el lugar de tu jota aparece el 6 de espada para como lo hizo como lo hizo este aplauso en casa que se sienta muchas gracias como lo hizo le puede examinarla ahí que creo que tienes curiosidad tú sabes como lo hizo estos días que está con nosotros espectacular bien agradecida y bien contenta muy bien me hiciste caso verdad no le hagas caso ni a pepe y ahora el mago está bien a ninguno a ninguno los dos está bien me haces caso y salen bien bueno y ahora oye adolfo gracias muchachos adolfo yo lo único que voy a decir es que todas las veces que el mago te dice firma una carta él nunca firma la carta no la firma y ahora firmó joan y él firma también firmó verdad como que esto lo lo sentí como medio raro oye adolfo si este segmento le encanta a la gente todo el mundo me me habla en la en la en la calle que yo aprendo con el más que sabe con el finicuazo y lo que está bueno es que es que ahora viene a participar familias y todo y ahora vienen a participar familias con el finicuazo o sea que entre todos ellos pueden contestar si es cierto es falso ya estoy listo nos vamos hasta por 200 dólares de finicuazo impartiendo conocimiento y sabiduría el finicuazo aquí está el vía buenas noches bella el micrófono también y por ahí porque el micrófono a paul paul por cómo está cuántos años tú tienes 77 años y tú te portas bien y es muy bien mire paul y en qué grado está en segundo en segundo muy bien bueno el vía usted va con su nene me va a decir si las cosas que el finicuazo dicen es cierto o falso porque cómo es cómo es que ya sé ya tú sabes ya o sea que te voy a preguntar a ti está red y te va a ganar esos chavos y qué vas a hacer con ellos juguete una camisa t-shirt no lo quiere gastar lo vas a guardar muy bien perfecto él dijo que me iba a ganar él dijo que te iba a ganar él vino por el reto bueno vamos por el vía por 20 dólares juegue en su casa que también buena las preguntas la guerra de los 100 años realmente duró 100 años finicuazo la guerra de los 100 años realmente duró 100 años mirar en la guerra de los 100 años ajá en realidad no duró 100 años ok fue un conflicto entre inglaterra y francia y duró 116 años la guerra llamada guerra de los 100 años y o sea fue entre francia e inglaterra y el principal motivo fue la posesión de los territorios franceses o hablar con mamá para ti les dice es cierto que es cierto finicuazo instruyanos ball es falso tranquilo por tranquilo vamos para otra dice por aquí para que los mayas utilizaban los cenotes para que los mayas utilizaban los cenotes existen distintas teorías sobre las creencias religiosas y el uso de los mayas de los cenotes existen quienes creen que eran lugares de sacrificios humanos en especial de mujeres vírgenes hacia el dios del sol y sana con la creencia de que el sol nacía y moría cada día y así alimentarlo y asegurar su retorno a la tierra es cierto falso cierto falso del día yo pienso que es cierto cierto finicuazo es cierto tiene 20 más vamos a la próxima cuál es la diferencia entre un sol 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 solsticio y un equinoccio equinoccio mirale hay dos solsticio uno se produce en junio ajá y el otro en diciembre ajá en alrededor del 20 o el 21 de junio y el otro es 21 22 el solsticio, la trayectoria del sol en el cielo respecto al ecuador está lo máximo de alejada hacia el norte o hacia el sur el solsticio de invierno marca el día más corto del año y el de verano marca el día más largo del año por el contrario, el equinoccio marca los días que son iguales aproximadamente iguales la palabra equinoccio viene del latín y significa precisamente igual noche o sea que el día y la noche están igual en esos momentos la tierra está más cercana el sol está más cercano al ecuador del planeta ok wow interesantísimo ¿eso es cierto o falso Elvia? pienso que es falso falso Paul, ese es falso yo creo que es cierto adiantre, ¿a qué le hacemos caso? ¿a tu mamá o a ti? ponle el micrófono ahí para escucharlo ¿yo? ¿tú? a ver si es cierto cierto vamos finicuazo, ¿cierto o falso? es cierto ¿tiene 20 eso? eh Paul, muy bien, la pegó próxima ¿cuánto tiempo nos tardamos en parpadear? ya, antes está buena ¿cuánto tiempo nos tardamos en parpadear? finicuazo, intrúyanos mira Alex, nos tardamos en parpadear alrededor de 500 milisegundos 500 milisegundos eso es bien rápido es muy rápido o sea que una guiñadita es bien rápida si uno no es una guiñadita si, en lo que el cerebro manda al mensaje 500 milisegundos ok ¿eso es cierto o falso? ahí está ¿cierto o falso? espera, déjame calcularme no, eso es falso y finicuazo, ¿eso es cierto o falso? es falso ¡tiene 20 más! ¡muy bien! se tarda entre 300 a 400 milisegundos muy bien ¿cómo está? ¿cómo es este Paul? dime un saludito para mi vecina Titellito que me está viendo en el televisor ¿cómo se llama ella? Titellito ¿el qué? Titellito Titellito un saludito para ella un saludito para ella ¿y tú te pasas allí en la casa? no, es que yo juego con mi prima que se mudó acá ah, muy bien, muy bien, perfecto wow oye, le gusta mucho hablar, ¿verdad? sí sí, bastante te dame un morguecito, espérate eh, productor dame 20 pesos acá dame 20 pesos aquí dame 20 pesos dame 20 pesos dame la visa, véate la Black Card dame la Black Card 20 pesito mira Paul fuera de juego cógete 20 para que vayas a McDonald's ¿está bien? vayas a 20 ya guárdatelo ahí ya tiene 20 ¿está bien? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? gracias ahí está bueno, métete en el bolsillo dale, métete en el bolsillo ¿qué tú le vas a decir? que cuando llegara que tú le vas a decir son tus fans ¿de verdad? ¿te gusta mucho Puerto Rico, gana? muchísimo muy bien, qué bueno Paul, mira guárdate esos que esos son tuyos fuera de juego ¿está bien? para que vaya a McDonald's ese es lo que hasta olvídate ok, vamos con la otra próxima ¿qué es el ovo vegetarianismo? ¿qué es el ovo vegetarianismo? el ovo vegetarianismo ajá es una dieta vegetariana ajá que además de excluir la carne el pescado y los lácteos pero a diferencia de dietas más restrictivas como el veganismo ajá incluye huevos y sus derivados de ahí el prefijo ovo ¿eso es cierto o falso Elvia? no sé con eso de ovo me parece como que es cierto eh Paul ¿qué tú crees? falso falso ay Dios mira entra él está puesto para llevarme a la contraria nos vamos entonces con concierto yo pienso que es cierto pues vamos a hacerle caso a mamá ¿le hacemos caso a mamá o a ti? sí a mí a mamá ¿cómo es? ponle el micrófono para escucharlo dale caso a mi mamá caso a mi mamá muy bien ¿eso es cierto o falso pa? es cierto vamos con la próxima ¿cuál es la ciudad más poblada de India? ¿cuál es la ciudad más poblada de India? esa gente son un montón allá ¿oíste? mira Ale Bombay es la ciudad de India más poblada con 18.35 millones de habitantes en el censo del 2020 una gran metrópolis situada en la costa oeste del país Michaelcito ¿eso es cierto o falso? ¿qué tú crees? ¿Jacy ¿eso es cierto o falso? pregúntale a Jordi Jordi ¿eso es cierto o falso? dice que es cierto Joelice fue con consenso dijo que es cierto Adolfo como dato curioso ajá cantidad de dialectos o sea entre ellos no se entiende tienen un montón de dialectos tienen pero un montón ¿cuál es la ciudad más poblada de India? Bombay Bombay Elvia ¿eso es cierto o falso? cierto cierto ¿eso es cierto o falso finicuazo? es cierto ¡tiene 20 más! ¡muy bien! ¡oh my god! otro más viene última ¿cómo la jira oye Paul ¿cómo la jirafa se limpia las orejas? diantre finicuazo ¿cómo la jira pues es fácil con un Q-tips ¿no? ¿cómo la jirafa se limpia las orejas? mira Alex con alrededor de 50 centímetros o 20 pulgadas de lengua ¿con la lengua? las jirafas además de de utilizar su lengua para alimentarse utiliza su lengua para acicalarse las orejas y sacarse las espinas también ¿la lengua? la lengua ¿tú sabes que la lengua de las jirafas son como oscuras? inténtalo a ver si te llegas con la lengua ¿qué voy a llegar yo allá? su lengua es negra sí sí también es bien larga la lengua Paul ¿tú crees que las jirafas se limpien las orejas con su misma lengua o ¿tú crees que que vayan y se hagan un facial y se limpien toda la cara y todo? cierto cierto que se la limpia con su lengua larga es cierto tiene 20 más se lo llevó muy bien Paul 140 más 20 para Paul allá directo qué bueno este Puerto Rico gana voy a una pausa que viene por ahí el Open Talent Show por los 10 mil dólares vengo allá vengo allá son check etc Gracias.